Para el especialista en temas de educación, Cefas Asencio manifestó que la educación es para todos y que colegios y universidades que han cerrado las puertas a adolescentes y jóvenes por estar involucrados en la crisis del país, que rectifiquen y los reincorporen. A estos estudiantes que de alguna manera se van desactualizando, porque hay que decirlo, ¿verdad? Sin embargo, también que tengan otras oportunidades si se les cierran las puertas en las universidades públicas, que hayan universidades privadas, que hayan fundaciones, empresas que ofrezcan becas y que planteen una manera de reconocerles sus capacidades y su historial académico, porque no es posible que hayan oportunidades pero tengan que cambiar de carrera cuando perfectamente se pueden hacer exámenes de competencia para identificar su nivel académico y organizar planes especiales para poderlos reincorporar en su misma carrera, en una universidad privada. Y bien lo pueden hacer también los centros educativos de secundaria privado, que también le pueden abrir las puertas y hacer exámenes, si no tienen historial académico, exámenes de competencia para ubicarlos en el nivel correspondiente al que tienen derecho. Asencio valoró de positivo que la agraria les haya suspendido las sanciones a 43 universitarios. Lo hemos recibido con beneplácito, un paso en la dirección correcta, podríamos decir, hacia la restitución de la autonomía universitaria, que es un camino todavía largo. Es decir, un paso en el sentido de que se escuchó a los estudiantes su reclamo y se les está reconociendo su derecho en principio, que es lo que esperamos que debe de suceder en los siguientes meses. Noticias 12, Darlene Tellez.